El mundo del deporte recibió una trágica noticia. Esta mañana, el mundo del deporte recibió una trágica noticia. A través de su cuenta de Twitter, el equipo Cruz Azul informó que Nacho Trelles, ícono del fútbol mexicano, había fallecido. De acuerdo con información publicada en Récord, Nacho Trelles murió a los 103 años a causa de un infarto. Hace unos meses, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública homenajeó al veterano dedicándole un billete con su imagen. Algunos de sus seguidores lo recuerdan por esta emotiva frase. En el fútbol como en la vida, los cambios se hacen con la intención de mejorar. Nacho Trelles comenzó su carrera deportiva en México con el Necaxa, equipo con el que logró conseguir tres títulos de liga y uno de copa. Se retiró con el Atlante en 1948, luego de sufrir una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha. En 1951 comenzó su carrera como técnico, dirigiendo al Zacatepec de segunda división. En este año, logró que el equipo ascendiera. Nacho Trelles fue llamado para dirigir a la selección mexicana en el Mundial de 1958. Consiguió el primer punto de la escuadra nacional en una Copa del Mundo y contra Chile. En 1962, obtuvo la primera victoria en una justa mundialista. El técnico es considerado el entrenador más ganador de todos los tiempos del fútbol mexicano, pues tuvo 15 títulos obtenidos en diferentes torneos.